Música Dale te tuergo este lleno de adornos y no necesites poner La otra mejilla en tu grano de arena en la cara de todo va bien Son los que hacen más porque es reciente y Dios se va a curar ¿Y qué más da? No te creas lo que dicen los cantantes No hagas caso a la mitad de lo que ves La verdad es que nada es tan importante La verdad es que nada es tan importante Puede que estallen las bombas en casa y tus padres no firmen la paz A veces las cosas se arreglan si asumes que nadie las puede arreglar Solo duele por lo que crees que importa No te creas lo que dicen los cantantes No hagas caso a la mitad de lo que ves La verdad es que nada es tan importante La verdad es que nada es tan importante No te creas lo que dicen los cantantes 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 Y a verlo si nada es tan importante